¿Qué es la sociedad? Destruida, destruida en lo económico, en lo político y también en lo social, en los valores, en los valores, misiones, camión con cerveza que vuelca, vaciaron el camión, la gente se llevó todas las cervezas que pudieron, todas, todas, todas. En Calchaquí, en la ruta 11, a la altura de la localidad de Calchaquí, a 100 kilómetros de Reconquista, camión que vuelca con 50 vacas, cae al costado de la ruta, vuelca. Gente con cuchillos carneó las 50 vacas al costado de la ruta. Se llevaban los pedazos de carne a como sea, en moto, en camionetas, en autos. Mire, la información, por ejemplo, cuenta que los vecinos con cuchillos comenzaron a carnear a los animales y no dejaron nada. Asado gratis, muchachos, gritaba la gente mientras cortaba los pedazos de las vacas vivas. A punta de cuchillos y sin fijarse demasiado en los detalles de los cortes, las cargaron sobre motos, autos y camionetas. Y en el lugar solo quedaron manchas de sangre y vísceras de los animales sacrificados. Le quiero mostrar ahora, primero le voy a contar una breve, breve historia. Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El sueldo promedio en ese pueblo hoy por hoy es de 45 mil pesos. O sea, la gente es pobre desde el punto de vista. Viven más o menos bien, que yo con casas. Viven, sobreviven. Pero desde el punto de vista del salario que perciben, son pobres, en la categoría de pobres. Amigo mío llega a su pueblo a encontrarse cada 15 días, 20 días, un mes. Un mes y medio va a reunirse con sus amigos. Compañeros del colegio, de la primaria, de la secundaria. Reunión del domingo. Antes había asado. Ahora la reunión es con guiso. Hoy nos reunimos, comemos guiso. No más asado. No más asado. Para demostrarles en qué punto está la sociedad hoy por hoy. La pobreza que hay. Este gobierno que se ha llamado a sí mismo nacional y popular. Nacampo, gobierno populista, está provocando un desastre económico monumental de proporciones. Y en la sociedad del kirchnerismo, el kirchnerato, ha roto el cerebro de la gente de tal manera que por ejemplo una mujer, hoy se viralizó esta mujer contando, es otro ejemplo más de cómo funcionan los planes sociales. Cómo le han roto la cabeza y cómo han roto en el país el kirchnerato. Ya lleva 14 años de gobierno. 14 años. Van para 16. Mire. ¿Qué chocos importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien. Y si en tus tiempos no se pagaba una verdad por haberte tenido a vos, despreciable ser. Problema tuyo. Problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos entonces. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos. Problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete. Si tanto te jodé, renuncia amigo y ponete a cobrar vos también de onda. Hace una cosa, si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, junta plata. No sé, comparte euros o dólares. Tómate el palo a otro país, hermano, que vos acá no nos hace falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante, como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos estar al p*** y seguir teniendo a hijos como conejo, vamos a seguir estando al p***. Vamos a seguir teniendo a hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la p*** de gana. Esta es la cría del kirchnerismo. ¿Se dan cuenta? Esta sociedad crió el kirchnerato en la República Argentina. Es una tragedia. Una verdadera, una verdadera tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Gracias por ver el video.